Hoy se corrió una etapa completamente llana en el Giro de Italia, adelante los sprinters luchaban por el primer lugar, atrás los escaladores recuperaban fuerza. Fue una etapa de verdad súper tranquila, una etapa en la que yo creo que pudimos recuperar algo de fuerza porque ya lo necesitábamos, la verdad yo creo que estuvo muy bien, al final obviamente el sprint fue un poco más rápido pero en general fue bien. Se cumplen 13 días de competencia, los ciclistas han recorrido más de 2000 kilómetros hasta ahora y casi media Italia, etapas como las de hoy son de transición, una especie de respiro para los favoritos de la clasificación general que a estas alturas no pueden dejar nada al azar. Hay que como digo correr con la cabeza fría, no dejarse llevar tampoco tanto por las emociones sino de verdad correr con cabeza fría, pies en la tierra y hacer el movimiento correcto en el momento correcto. Egan lleva cuatro días vestido de rosa, ya igualó a Rigo y está a dos etapas del mismo número de días que vistió de líder Nairo Quintana cuando fue el campeón de la carrera italiana en 2014. Eso ya es un referente para reconocer el espectacular trabajo que hasta ahora ha hecho Bernal y no se trata de ser triunfalistas, estamos hablando de lo que ha hecho hasta ahora. Las oportunidades son muchas en lo que queda del Giro, los riesgos también, por eso es que es tan importante reconocer que cualquier cosa puede pasar. Para mañana yo creo que será una etapa que seguramente va a marcar muchas diferencias, especialmente por la dureza del clima, entonces nada, hay que estar súper atentos. Y después del Soncolán igual van a haber etapas muy duras. Mañana podría moverse, y mucho, la clasificación general. Subirán al mítico Soncolán, la puerta de entrada a la alta montaña que se viene en el Giro. Gracias.